En la batalla contra la inflación, Conasupo tiene estas magníficas ofertas para usted. Blanqueador para ropa castor, de 960 mililitros, de 1.503 pesos al 2x1. El pacto también es saber comprar, solidariamente. ¡Primero Conasupo! Bienaventurados los que sufren, porque de ellos será el reino de los cielos. Distribuidora Conasupo de Sonora S.A. les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y como siempre, recuerde...